Pero hay otra gente que comenzó conmigo en Hackintosh hace mucho tiempo, que una vez que conoció a Macos, dejó a Linus y ya no volvió. Ernesto estuvo años, un tiempo como yo, jugando dos bandas, pero ya hace ya tres años dejó a Linus y ya se quedó en Macos y ya está. Y entonces quiero comentar un poquito lo que él razona, sus razonamientos de por qué ha dejado Linus y se quedan Macos. Y eso lo vamos a comentar aquí con todos vosotros si gustáis y a ver qué razones nos da y a ver si nos convence y si no nos convence. Así que vamos a poner a Ernesto. Si lo encuentro, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde estás, Ernesto? ¿Dónde estás? Que yo te vea. Venga, vamos a poner a Ernesto, ¿ok? Venga. Bienvenido a un nuevo video en System Inside. Escúchame lo que los voy a decir porque yo sé que esto que va a salir de mi boca pues va a traer polémica. Ojo, cuidado. Sé que una ínfima parte de la población se va a sentir aludida, se va a sentir ofendida, pero desde mi punto de vista, en mi experiencia, Linus está estancado. La Linus está estancado, dice. Y no es señal del año del escritorio en Linux. Vamos a ver un poco de contexto para que se entienda lo que quiero decir. Yo uso Linux desde el año 2006 hasta el año 2020. En febrero del 2020, el mes que viene van a ser tres años, que me compré un Mac Mac Mini y no he vuelto atrás. Para nada. O sea, tengo un laptop con cadeneón que si la he encendido en tres años dos veces ha sido mucho para algo muy puntual y listo. En tres años que yo llevo sin usar Linux, que aunque no lo use, sigo las noticias, sigo viendo el movimiento, sigo viendo la evolución, entre muchas comillas. Entonces, en tres años no ha pasado nada significativamente grande como para yo plantearme dejar Mac OS y volver a Linux. Nada. Sí, Plasma, que era mi entorno escritorio favorito y es en Linux. Bueno, aquí dice Ernesto que en tres años, para él, no ha pasado nada significativamente en Linux. Para él, en tres años. Estamos a 2023. Me lo dejo en 2020. Muy buenos saludos. Buenas, Fernando Pérez Fotos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si qué pensáis de esto. En tres años. Tres años. 2020, 2023. Vosotros habéis experimentado. Es que a veces, ojo, aquí coincido con él. Y ya sabéis que yo no he dejado Linux. Yo he seguido. Yo he seguido para adelante con ambos sistemas. Y de hecho, de hecho, como he dicho antes, el que siempre publicito, el que siempre genero contenido es de Linux. Pero a veces sí tienes esa impresión, quizás, de que Linux es un eterno bucle, una eterna beta. Al menos, ojo, estamos hablando siempre de Linux en el sistema doméstico, en el escritorio doméstico. No estamos hablando de Linux en servidores, ni estamos hablando de Linux en neveras, en frigoríficos, ni en teléfonos, ni en cosas de estas. Estamos hablando de Linux como sistema operativo doméstico en el escritorio. En el escritorio de la gente normal y corriente y hay temeros a Dios. Y yo que lo uso, yo que lo doy mucho bombo, yo que me gusta, que me encanta, sí tengo esa sensación a veces de estar en ese bucle. Y por eso he dejado de hacer ciertos vídeos, porque digo, bueno, y es que es siempre igual. Pero claro, vuelvo a caer, vuelvo a picar porque me gusta hacerlo, porque me gusta el sistema y porque me gusta todo eso. Pero a veces sí tengo, no sé si vosotras tenéis esa sensación de que no llegamos a ningún sitio. De que estamos ahí, nuestra ruedita como un háster, como un háster dentro de la jaula, la ruedita dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Bueno, vamos a esperar si llegue el kernel. Ahora cambio de hardware, me compro una gráfica buena, la primera gráfica buena en mi vida, una Intel ARCA 770, la primera gráfica dedicada buena en mi vida. Bueno, por ahora me tengo que esperar, porque el kernel 5, la mayoría de distribuciones, ya sabéis que trae el kernel 5, 5.1, 5.15, 5.19, Debian 4. Pero ahora me tengo que esperar, porque esta gráfica no la huele el kernel. Y con el kernel 6, hay uno, va, pero hay que hacer ciertos hacks en el sistema, ¿no? Nada complicado, ¿no? Pero sí hay que hacer ciertas cositas. Y ahora hay que esperar el kernel 6.2 para que funcione. Y cuando llegue el kernel 6.2 habrá que ver si todo está visto, todo está planeado para que funcione, off the box, fuera de la caja. Es decir, tal y como está. Pero a lo mejor podría haber otra funcionalidad que no funcione. Hay que esperar el kernel 6.3 y volvemos a la rueda, ¿entendés dónde quiero llegar, no? Sí, el kernel 6.1 nos ha dado probar la miel de esta gráfica. Lo digo porque es la que yo tengo. No tengo experiencia en NVIDIA ni en AMD en dedicadas, más allá de la que trae la AMD Ryzen incorporada, ¿no? En el limbo que tengo. Y bueno, y ahora habrá que esperar seguramente al kernel 6.3 para tener otra cosita. Y por ejemplo, la aceleración a V1, que la ha metido ya a Vs Studio, pero solamente para Windows. Entonces, solamente para Windows. ¿Me entendéis o no? Y entonces sí me da esa sensación de que los linuxeros en el escritorio doméstico no llegamos nunca a ningún sitio. Es como un juego para tenernos entretenidos, dando vueltas siempre como ese háster dentro de la jaula. Y mientras que Windows va avanzando y mientras que MacOS va avanzando. Y por eso creo que en esa parte Ernesto sí tiene razón. Así que venga, vamos a seguir escuchando a Ernesto. Más versiones, bien. Genome, lo mismo. XFC, lo mismo. Hace unos días se utilizó. Hombre, se ha parecido Ernesto. Ernesto. Aquí estamos Ernesto reaccionando a un vídeo tuyo. ¿Qué haces hablando de mí? Te voy a poner negro, Ernesto. Que si Cinnamon, que si por aquí, que por allá. O sea, lo mismo de siempre. Que a lo mejor Photoshop o Affinity Photo no funcionaba en Linux. Pero bueno, tenía GIMP o GIMP, como quieras decirle. Y a lo mejor el CorelDRAW no funcionaba. Pero tenías el Inkscape. Y bueno, y por ahí el Inkscape yo creo que es una aplicación excelente. Porque es sistema operativo. O sea, yo creo que Inkscape la uses donde la uses. Es una excelente aplicación. Pero no es una aplicación de Linux como tal. Una aplicación multiplataforma que sirve un ecosistema. Aquí también me da mi otra sensación de que cuando Linux, en cuando Linux, cuando en general Linux, el software, el software libre, llegamos a un punto, una aplicación. No quiero generalizar, por supuesto. Dios me libre, Tuks me libre. Pero aplicaciones comunes, cuando el OBS mismo, OBS Studio, cuando llegamos a un punto que decimos, por fin tenemos en OBS Studio, en Linux, esta funcionalidad de forma nativa. No agregando plugins, que los plugins de terceros no existen muchos para Linux ni existen muchos para Macos. Ya sabéis que el ecosistema de plugins para OBS es Windows, 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 Windows. Pues bueno, cuando llegamos a una funcionalidad tope muy requerida en Linux, en OBS Linux, los de Windows ya se han saltado dos o tres por delante. Y nosotros vamos a tardar dos o tres años en tenerlas en Linux. Entonces, ahí sí me da un poco la sensación, nuevamente, como decía antes, que estamos un poco los olvidados, no quiero decir apestados, pero sí acaso te frustra un poquito. Que hay aplicaciones, hay alternativas, sí. Lo demostramos el otro día, por ejemplo. Por ejemplo, ahora en más todo, ha habido una migración, que Ernesto lo sabe, de gente geek del mundillo Apple, que conocemos Ernesto y yo, impresionante. Y si ha venido gente de Apple Esfera, y si ha venido gente de otros canales de YouTube de Apple y otros sitios de Apple, y si han venido muchos desarrolladores de aplicaciones de Apple, de iOS y de Macos, a Mastodon. Y han empezado, han visto que podían hacer aplicaciones y cobrar por ellas. Y las aplicaciones que están saliendo ahora mismo para Macos y para iOS de Mastodon, no sé si las habéis visto, pero son realmente espectaculares en el aspecto gráfico. Y eso nunca lo tenemos en Linux. Antes de llegar a esta gente, antes de llegar los desarrolladores de iOS a Mastodon, y están apostando realmente por Mastodon con sus aplicaciones, teníamos 4 o 5 aplicaciones Linux era, para Linux, muy fea, o para Android, muy fea. Y eso es que no lo vemos. No lo vemos en Android, no lo vemos en Linux. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso digo yo, ¿por qué? Entonces, si la gente no tiene esas cosas, la gente no se puede acercar a Linux. Y no hablo de usar o no a Terminal, porque al final del día, yo en Macos uso la Terminal. Para determinar las cosas, uso la Terminal. La Terminal es una herramienta muy eficaz para según qué cosas. Pero la realidad también es que yo, en este Mac Mini, que le faltan unos cuantos puertos USB para mi gusto, yo puedo conectar, de hecho pude conectar, hace unos días, tres cámaras al mismo tiempo. La Facecam del Gato, la Sony esta que tengo aquí, la Logitech, todo su vocal USB, además del iPhone conectado de forma inalámbrica, en modo cámara. Y es este tipo de herramientas, este tipo de herramientas, evidentemente esto es un ecosistema cerrado, iPhone, iMac, iOS, MacOS, que el Linux no se puede usar, pero si hubiera otro ecosistema libre, equivalente, en Linux a nivel de hardware y de software, para poder usar tu teléfono, Android, por ejemplo, Android, de esta manera, sin tener que acudir a la Play Store, adivinar qué aplicación sirve, y adivinar qué aplicación venga limpia, de Blogware, y de cualquier otro bicho que te metan en cualquier sitio. La gente está muy loca, porque yo lo veo a diario, me traen Android a diario, la gente instala cualquier mierda que ve en la Play Store, y luego pasa lo que pasa, pero lo que yo quiero decir es que no existe tipo de equivalencias, no existe, y yo, teniendo las a mi alcance, siempre estoy en Linux, de manera rudimentaria, porque me gusta, a Ernesto, a Ernesto se le ha perdonado menos que a mí, que se haya ido de Linux y se haya quedado MacOS, porque fijaos, yo hice dos o tres intentos de quedarme MacOS y no volver a Linux, incluso lo hice públicos, hice vídeo, hice post en Samorejo Geek, me quedo MacOS, no vuelvo a Linux, etcétera, etcétera. volví, volví porque ya sabéis que me tira, que me tira, pero la gente ha seguido apoyándome, más allá de cuatro haters, que me dijeron de todo, pero aún sabiendo la gente que uso MacOS y que uso Windows, siendo conocido por Linux, porque yo he sido conocido por Linux, eso es ahí, no lo voy a esconder, pero sí se me ha perdonado o no se me ha tenido en cuenta que uso otros sistemas operativos, más allá de las callas trifulcas que tuvimos hace muchos años, pero a Ernesto no se le ha perdonado y Ernesto también ha tenido trifulcas como yo y ha sido perseguido también como yo, hubo una época que los dos éramos perseguidos al mismo tiempo, por las mismas personas, nos vamos a seguir escuchando a Ernesto. Y no se quejó. Puedo usar tantas fuentes de audio yo quiera, grabar en tantas fuentes de audio yo quiera. Eso es cierto. Core Audio no tiene rival. Ahora, ojo, PyWare, ahora PyWare, PyWare lo está petando. Aquella que usa Pulse Audio no funciona, o si usas Pulse Audio, aquella que usa no se que... No. Eso de que no sé qué servió de audio escoger, que si AUSA, que si Pulse Audio, que si Jack, que si este mismo que salió ahora, que no me cuesta el nombre, no. No, que si Wildland, que si en Wildland funciona no sé qué cosa, o en XSOR funciona no sé qué más. No. Eso. Ese problema, no lo tengo yo. No lo tiene. A Linux, en mi opinión, lo que le hace falta es un Mark Shutterworth. Hostia. Lo que ha dicho. El CEO de Canonical. Hostia, lo que ha dicho. Ese fue un tipo que en un momento determinado... Pero hombre, Ernesto, si acaba Canonical anunciar que ya ha dado la orden a todos los sabores de Ubuntu que no metan Flashpack, está la gente que salta, está la gente que vota. De momento, en la nueva versión que saldrá, la 23.04, van a mantener Flashpack en repositorios y el plugin para la tienda de Genome Software y también la tienda de Genome Software, porque tú sabes que Ubuntu tiene su propia tienda de Snap. y de momento, en la próxima 23.04, lo van a mantener. Sudopete install Flashpack, Sudopete install Flashpack plugin Genome Software y ya está. Pero llegará un momento, en la 24, que digan que retiren Flashpack de repositorios y entonces se va a liar. Y tú quieras que gente como Canonical, como Mashator, domine. Hombre, Ubuntu es una empresa privada, es software libre, es software abierto, es una distra abierta, pero Canonical es una empresa privada y Canonical lo que quiera es rentabilizar sus servicios y dentro de Ubuntu es un servicio, es Ubuntu, es un sistema operativo de ellos, es un servicio de ellos. No creo que lo cierren como macos, no creo que lo cierren, pero sí lo querrán controlar. Es decir, si yo tengo esto, yo tengo Snap, yo quiero que esto esté controlado para que no vengan agentes externos y digamos me corrompan y a ellos lo dijeron claramente, el mar, que Ubuntu no era una democracia. De hecho, Eduardo Medina, el editor de Muelinos, paisano mío de Andalucía, acaba de sacar un vídeo tirándole a Canonical a Ubuntu, a Mark Satterloff. está una mejilla, pero bueno. Tenocentauro, no he tenido el honor de probar Mac. He probado muchos sistemas, pero Mac no ha tenido el honor de probar. Esas son medidas estratégicas y económicas. Le puede salir Mar o bien a Ubuntu. Ya se verá. Exactamente, ya se verá. Vamos a hacer. Todos los millones sobre la mesa y dijo, vamos a desarrollar una distribución basada en Debian, que va a ser lo que no tenemos hasta ahora. Salió Ubuntu y bueno, el resto es historia. Pero el bueno de Mark se dio cuenta de que el dinero no iba por el escritorio. De hecho, Unity, uno de los escritorios más bonitos y mejores que hemos tenido y duele tener que decir esto una vez que ya murió oficialmente porque hay forks, como lo voy a decir de otra forma. Unity es el ejemplo de que el escritorio no es por donde va el dinero. El bueno de Mark entendió esto y enfocó Canonical a la parte de servidores y servicios. Hace falta un tipo como este que tenga unos millones, agarre desarrolladores o ex desarrolladores de NVIDIA, de AMD, de Intel, los sienten y les digan, les voy a poner el dinero que les haga falta para que en un año máximo me tengan un servidor de audio, un servidor de video uno que funcione con lo que sea que le pongas arriba. Como funciona Core Audio en Macos, como funciona el servidor gráfico de Macos, exactamente así. Que lo que tú le pongas arriba funcione con los efectos, con lo que tú quieras. aquí también debo dar la razón, no estoy con Ernesto no estoy decir, no estoy no es decir de acuerdo pero no coincido, mejor dicho, con todo lo que dice pero sí, con eso sí. Fijaos si nosotros a nivel doméstico, yo lo sé, el grupo que le radio la gente lo sabe, teníamos cuando queríamos hacer estas entrevistas Paco Estrada, Juan Febles, Eduardo Collado, etcétera, yo, teníamos que combinar Jack Audio, hacer unos hacks con Carla, con Cadence, cosas que a la mejor a la gente no le suena hoy en día. Y luego llegaba Pulse Audio que nos rompía, teníamos que nos aceleraba las voces, nos ponía como pitufos, nos ponía como Darth Vader, nos ponía cámara lenta. A mí me ha roto mucho vídeo Pulse Audio. De hecho, yo ya lo tengo desinstalado. En Air Linux que es lo que tengo ahora mismo no existe Pulse Audio en mi sistema, nada, fuera. Pero que si nosotros como usuarios domésticos para hacer cuatro cosas domésticas hemos pasado tanto con los audios, imaginaos unos profesionales porque el tema de Jack y Carla y Cadence está hecho por gente profesional que tenían una distro que era KX Studio que al final la distro está parada y simplemente siguen con la paquetería con las herramientas porque son grandes herramientas como Carla. Con Carla ahí puedes agregar todo, plugins y todo el tema. Calamarines lo sabe que Calamarines trabaja con Carla y trabaja con los plugins y Richie también trabaja con los plugins en Carla, con los plugins de audio. pero no me imagino el infierno de un ingeniero de sonido para manejar todo eso para manejar todo eso sin embargo en Macos no en Macos no tienes eso en Macos Core Audio que sería el equivalente a PyWare con Core Audio ya está con estas las cosas y funcionan de hecho son muy pocos cuando tú te compras una interfaz de audio cuando tú te compras hardware de audio son muy pocas las que traen software para manejar a no ser como no sé por ejemplo tengo esta aquí tengo esta por ejemplo la Motu que es la que uso ahora siempre en Linux la Motu VM2 que trae un driver para el sistema de Lubac para poder para poder digamos captar el audio de escritorio y también grabarlo aquí con la función Lubac cosa coño que se me cae cosa que ahora lo estoy haciendo con la Yamaha con la Yamaha G06 simplemente se hace viajador un botón un switch y ya está pero digamos software o drivers a nivel como que pasan Windows no existe Macos en Jufar y instalar luego existe es cierto software para manejar ciertas funcionalidades aparte calamarines eso de pulse audio era terrible era yes ahora con PyWare perfecto en Macos no tiene ningún problema claro quien solamente se dedica a ver vídeos y a escuchar sus cosas con pulse audio no va a tener ningún tipo de problema tenemos problemas los que nos dedicamos a grabar y requerimos grabar de dos o tres fuentes distintas de audio al mismo tiempo ahí es ya cuando tenemos los problemas hace falta dinero mientras Lino siga haciendo eso de que tres desarrolladores por aquí de reja no sé cuántos por allá de canonical no sé cuántos por allá arriba sentados en su casa en ropa interior no sé cuántos no mientras eso sea así Lino va a seguir estancado mientras el dinero sea porque si de la donación porque si llorando por aquí porque si un regalo por allá eso no va a funcionar y el problema es que a lo mejor tú que eres desarrollador independiente haces tus aplicaciones para Lino y bueno tú te enfrentas a todos estos problemas pero una compañía como Adobe una compañía como Microsoft una compañía como cualquiera que haga software no quiere luchar no quiere pasar trabajo desarrollando una aplicación que hoy va a funcionar y mañana con una actualización de una librería se vaya todo el carajo o que no va a saber si tiene que desarrollar para Ubuntu que tiene la versión 2.x de la librería o para Fedora que tiene la versión 1.x o para Arch Linux que tiene la versión 5.x que sí que Snap que Flatpak puede solucionar esto sí lo puede hacer o en mi opinión lo puede hacer pero aún siguen quedando muchas cosas por el medio que hace que no sea viable y me refiero de nuevo a servidor de audio servidor de video de gráfico esa serie de cosas que si Steam lanzó una consola o lanzó una consola en Linux todo lo que tú quieras maravilloso fenomenal perfecto no es Playstation no es Xbox no es un buen PC con un DirectX no lo es por eso digo yo que Linux está estancado por eso digo yo que le hace falta en mi opinión repito aunque a muchos no les guste aunque a muchos se ofenden aunque a muchos digan mira a este que está hablando de qué mierda está hablando este pues en mi opinión creo que eso es lo que le hace falta y claro yo puedo entender que mañana tú llegas aquí y me digas no pero es que yo en mi linumen todo funciona perfectamente yo tengo una terminal que no toco para nada tengo las aplicaciones que me hacen falta y hago podcast y hago videos para YouTube yo hago esto yo hago lo otro no me quejo de nada el sistema va rapidísimo la memoria me sobra el disco duro feliz y contento todo va fenomenal todo perfecto no necesito más nada no puedo entender gente usando un sistema que quizás no llegue a más personas por eso estoy comentando yo o sea es una opinión una opinión de mi personal entonces en tres años que llevo sin usar Linux les puedo decir que no lo extraño no lo extrañaba hay herramientas y cosas que sí me gustaría a lo mejor que Macos tuviera o que funcionan de la forma que funcionan allí sí pero no lo extraño esa es la realidad entonces nada espero no haber molestado a nadie es simplemente una opinión cualquier queja sugerencia o llanto lo pueden dejar en los comentarios no es nada hasta el próximo episodio chao